¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Ande, ande, ande! ¡Que la te estáis armando! ¡Ande, ande, ande! ¡Ande, ande, ande! ¡Que la noche buena! ¡Ande, ande, ande! ¡Que la te estáis armando! ¡Que la te estáis armando! ¡Ande, ande! ¡Para, para, para! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!